Es lupa histórica, vamos a ver estas cosas que nos encantan, miren 2012, 2012, la historia de un penal Es genial, miren esto Chifo que levantaba la cabeza, lo dejaba solito a Carboni Empezaba a sellar la historia, parecía que estaba todo liquidado Pero a los 43, empata el tricolor a través de Gabriel Tellias Y encima en tiempo de descuento cuando no quedaba nada La pelota da en la mano de Testa, lo pide Passini Sí, es penal, se lo dan, sí, penal para Chacarita La última jugada del partido El funebrero tiene la salvación desde los 12 pasos Si la mete se queda en la B nacional Vemos la repe de la jugada, es clara la mano de Testa Me quería morir cuando me cobró el penal, me quería morir Era el retiro de la carrera Los jugadores de Chicago no lo podían creer Se les escapaba el ascenso de las manos Festejaba Tower, se abrazaba y la gente cantaba Chaca no se va, otra vez los rezos Cada uno se encomendaba a su Dios Gabriel Tellias, los ayudantes de Passini Y vemos como se vivió la ejecución del penal Lo festeja Passini, se queda Chacarita en la B nacional Brazos en alto, corrida y se da vuelta y se da cuenta Que los que festejan son los de Nueva Chicago Que vuelven a la B nacional Este fue el tiro de Toledo Parecía que se le metía a Daniel Mongior Que se termina quedando con el balón Tampoco podían creerlo en la tribuna del funebrero Chacarita estuvo a un penal de salvarse La hazaña no se dio No podían entender lo que había ocurrido los jugadores Este es el llanto de tomate pena Tampoco podía creerlo el Tano Salvador Passini Si me dicen que hay una película Digo, son mentiras, no termina así Esta es la pelota del ascenso La que tiene entre sus manos Daniel Mongior Que recibió el saludo de sus compañeros Ayer, ayer encima en el hotel Yo dije que en los 95 minutos Mongior atajó a un penal No lo puedo creer Cuando tomó el penal me quería morir Pará, ¿a quién se lo dijiste? A todos en el lobby del hotel lo dije Lemus, me dijo que ayer le dijo a todos Que ibas a atajar un penal sobre el ahora Si te cuento, estábamos cenando Le digo, Dami, ojalá que ganemos rápido Que hagamos uno o dos goles Y así estamos tranquilos No, a mí no me gusta ganar así Ojalá que corren un penal en el último minuto Lo atajé vos y ahí festejamos el doble Y se dio Maneras de festejar los 20 años Sí, la verdad Hijo de mi puta No, la habrá firmado, sacá eso Estaba cerrado con Gomito Y vino Lemus y le comió la boca ¿A vos qué te tiene que hacer? ¿Me lo merezco o no?